Quiero sentir más allá de lo normal Quiero saber cómo es tomar el camino de allá No sabes hablar y sos capaz de atravesar Los corazones fructos de tanto llorar Tus besos tienen un veneno que hace mal Sos el alma del diablo, tan angelical Quiero envolverte en un sonido hipnotizante Para tenerte entre mis brazos cada vez que te levantes Sé que son tus ojos Divinosos y vanidosos Con nuestros esquemas del amor Quiero sentir toda tu temperatura Enseguirte con tu fuego Esa habitación oscura Tu mirada me atraviesa y me lleva de locura Me dejaste fácil, necesito apuntar Yo tu le hago Me escucho tu voz, voy entregado Ya no sé quién soy Quiero tenerte al lado Nos cortamos más el tiempo Tiremos los dados Este juego a los dos Ya los hemos jugado Te siento Como tu me rizas mi piel Vengo A todo o nada En mi voz se derretina bajo nuestro calor Deja fuera las preguntas y todo el dolor Caminando entre espinas y serpientes De todos tus muertos soy el sobreviviente Con vos no necesito mi imaginación La realidad supera la misión En el cielo y los ojos Sentemos los ojos En el cielo y 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 los ojos Rompes los esquemas del amor 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 Gracias.